En titular es la primera dama de la nación, doña Constancia Manga de Ovián, ha apoyado a Juliana Andeme, una mujer de 38 años que tiene severos problemas de salud. Avanzamos también que la Comisión Parlamentaria que analiza los presupuestos generales del Estado ha adoptado este martes el programa de las inversiones públicas previstas en los presupuestos del 2025. El Secretario de Estado, encargado de impuestos y recaudaciones, se ha reunido con todo el personal de su departamento en Bata para informarle sobre el nuevo plan de acción del Ministerio. Tras el feroz incendio ocurrido este lunes en el barrio Timbavé, los servicios municipales han comenzado con los trabajos de limpieza y adecentamiento. Hola, ¿qué tal? En breve les ampliamos todas estas noticias y el resto de la actualidad. Bekova, buenas noches. Hola, Semi. Hoy también hablaremos de la delegación del SICTE que participó en la conferencia de Burkina Faso. De acuerdo, lo vemos en un minuto. Pero antes, conozcamos la actualidad deportiva con Maxime. Buenas noches. Hola, Consuelo. Crespín. Anunciarles que la prensa deportiva del país está de luto. Ya que en la tarde de este martes se ha anunciado el fallecimiento del periodista deportivo Amador Botei. Han informado fuentes familiares según confirmaba una publicación del diario deportivo de Guinea Ecuatorial, Huella Deportiva. La selección de cuatokinianos residentes en Houston, Estados Unidos, ganó recientemente la Copa de África de Integración después de vencer en la final a Senegal. Crespín, nos vemos dentro de poco para desarrollar todas las noticias deportivas de este martes. Gracias por este avance. Y de esta manera comenzamos con el informativo de este martes. Comenzamos esta edición con la primera dama de la nación, doña Constancia Manguerio Bián, quien ha apoyado a Juliana Andeme, una mujer de 38 años que padece de severos problemas de salud. La ciudadana, a quien hizo un llamado a través del programa Vivencias de la Televisión Guinea Ecuatorial pidiendo asistencia, ha recibido respuesta inmediata. Al enterarse de la delicada situación de Juliana Andeme, su excelencia doña Constancia Manguerio Bián no ha durado en actuar. La primera dama de la nación ha ordenado su traslado urgente a la clínica Virgen de Guadalupe, donde la paciente ya está hospitalizada y recibiendo la atención médica necesaria. Estamos en la fase inicial de investigación, pero por los antecedentes de la paciente y las pruebas clínicas que hemos realizado, hemos podido diagnosticar que se trata de un caso avanzado, un estadio avanzado de su enfermedad de base, que es la hepatitis, por lo cual produce este estado clínico que es muy llamativo por la acumulación de líquido intraabdominal. Y el caso de la señora realmente es un caso bien complicado, que ha evolucionado de una forma muy rápida su enfermedad, pero tendremos todas las atenciones para ella, para mejorar su estado de salud y para que su calidad de vida sea un poco mejor. Todavía estamos haciendo exámenes clínicos para llegar a un diagnóstico de certeza, esto es solamente un diagnóstico presuntivo. El primer diagnóstico revela que Juliana sufre hepatitis B crónica en un estado ya muy avanzado, y aunque se podría tratar de una situación irreversible, los médicos no descartan nada por ahora y están ya trabajando para intentar estabilizar su salud. Realmente, de confirmarse, lo que sospechamos es una enfermedad crónica, evolutiva, progresiva e irreversible. Los tratamientos son tratamientos paliativos de la enfermedad para mejorar la calidad de vida del paciente. La hepatitis B es una enfermedad bastante frecuente en este medio y que, asociada a otras eventualidades o malos hábitos como el alcoholismo, puede ser una mezcla fatal, por lo que los resultados de esta enfermedad son complicaciones a largo plazo como la cirrosis hepática, que aconsejo a toda la población que vacunen a sus niños para la hepatitis, que hay vacunas disponibles, programas de vacunación accesibles y, sobre todo, evitar el alcoholismo. Esta iniciativa de la Primera Dama de la Nación ha sido recibida con gratitud por parte de Juliana, quien ha contado además que debido a su estado de salud no puede trabajar, es madre soltera de cuatro hijos y no cuenta con ningún apoyo familiar, por lo que cualquier soporte que pudiera recibir en esos momentos de la población le ayudaría a hacer de este proceso algo más ligero. Por ahora, la paciente seguirá hospitalizada en las nuevas y modernas instalaciones de la Clínica Virgen de Guadalupe, que ofrece actualmente una amplia gama de especialidades y servicios médicos para satisfacer las necesidades de los pacientes. Este martes, la Comisión Permanente de Hacienda, Economía, Infraestructura y Planificación del Senado ha proseguido con el estudio del proyecto de ley sobre patrimonios del Estado. Esta ley establece que los bienes y derechos del Estado deben destinarse al cumplimiento de los objetivos que motivaron su asignación, respetando las condiciones establecidas en el acuerdo correspondiente. Cualquier modificación de estas condiciones deberá ser autorizada explícitamente por el titular del Departamento encargado del patrimonio del Estado. Además, el titular del Departamento del Patrimonio, en representación del Gobierno y a propuesta de la Dirección General de Patrimonios del Estado, podrá aprobar condiciones generales para el octogamiento de concesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos estatales, las cuales deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en otros medios oficiales. Por otra parte, los derechos de cobro de créditos podrán ser cedidos total o parcialmente mediante la emisión de participaciones hipotecarias a fondo de titulación hipotecaria, conforme a lo dispuesto en el derecho común y la normativa vigente en la materia. La Administración General del Estado podrá también reservar el uso exclusivo de bienes de su titularidad para fines de utilidad pública o interés general. Las rentas, frutos o percepciones generadas por los bienes patrimoniales estatales se destinarán al tesoro público, aplicándose a los correspondientes conceptos del presupuesto de ingresos del Estado. Por otra parte, la Presidenta del Senado, Teresa Efua Sanguan, ha participado a una reunión virtual de líderes católicos con responsabilidades políticas. Por primera vez, un país africano es miembro de este encuentro. Con estos encuentros, la Iglesia Católica pretende unificar al cristianismo y que los políticos se dediquen honestamente a la búsqueda del bien común. Con el lema, hacer nuestro mundo mejor, los presidentes han señalado que la democracia y la educación son frutos del diálogo. Por eso, todo lo que han conseguido los países son frutos de la unión y el esfuerzo de todos los representantes del pueblo ante Dios y ante el prójimo, luchando contra la corrupción en todos sus niveles, promoviendo y reivindicando el valor del diálogo en nuestra sociedad, porque cada persona es una imagen de Dios en esta tierra. Los presidentes han reconocido también que la democracia es una ética que promueve la dignidad humana, especialmente de pobres. Por eso, es crucial luchar por grandes acuerdos y condiciones sin olvidar los valores y encomendaciones de los políticos, para así poder entender el mundo llevando luz a los humanos, aportando fundamentalmente amabilidad y humanidad para poder entender la política. Según las palabras del nuncio, en apoyar a la población, en poder unir esfuerzos, evitar el populismo, evitar el inmediantismo, podría decir que a nivel de mi país los políticos apoyan a la Iglesia Católica, desde el presidente, la primera dama y sucesivamente todas las actividades en la construcción de iglesias, en la construcción de centros escolares, en apoyo a la población, suministro de víveres, matrícula escolar. En muchas ocasiones, los políticos de Guinea se dedican a estas actividades apoyando a la población. Mientras tanto, en la Cámara de los Diputados, la Comisión Parlamentaria, encarada de analizar los presupuestos generales del Estado, ha adoptado este martes el programa de inversiones públicas previstas para el Gobierno en los presupuestos del 2025, una sesión moderada por el presidente de esta institución, Salomón Guemobono. Durante la sesión, los diputados han vuelto a felicitar al Gobierno por la previsión de construir y rehabilitar centros educativos en todo el territorio nacional, con una dotación presupuestaria de 20.000 millones de francocesa para el 2025. En base a esta cuestión, alumnos honorables han presentado varias recomendaciones en que este programa abarque las diferentes zonas geopolíticas y que las edificaciones tengan planos estándar en base al alumnado y a la comunidad para el mejor control del gasto presupuestado. Después de varias deliberaciones, se ha acordado que una comisión de diputados trabaje conjuntamente con la delegación del Gobierno a través del Ministerio de Educación para adecuar todos los aspectos con el fin de hacer una buena distribución del proyecto y definir claramente cada obra con su ubicación, manteniendo el mismo techo presupuestario programado. Seguidamente, se ha comenzado con el análisis de los presupuestos de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales, una fase en la que la Comisión Parlamentaria exigía que los responsables de estos entes la justificación de su gestión presupuestaria, con documentos como el Acta de la Junta General sobre la apropiación del ejercicio económico. Sobre estas exigencias, los diputados querían conocer la aportación de cada entidad empresarial en los ingresos de las arcas estatales, con el objetivo de determinar las entidades que cuestan dinero al Estado y las que crean beneficios. Antes de proseguir con las deliberaciones, los diputados también han pedido al Gobierno a analizar el funcionamiento de las entidades y organismos para luego presentar un informe a la Cámara Baja. La firma guineo-cuatrial de petróleo, según sus responsables, encabezados por el director general adjunto, Vicente Abeso Mbí, esperan obtener el próximo ejercicio económico, unos ingresos cifrados en 532.611 millones de francos cefa, frente a unos gastos de 459.612 millones, lo que arroja un resultado positivo de 523.639 millones. En lo que respecta a la Sociedad Nacional de Gas, por su parte, proyecta unos ingresos en conceptos de dividendos en el sector petrolífero, acuerdos comerciales, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales, por un valor de 104.300 millones, según datos facilitados por su directora general adjunta, encargada de comercialización, María Fátima Efoa. En esta sesión, los diputados han planteado la necesidad de que Sonagás garantice el suministro de gas, tanto en la región insular, así como en la parte continental. En este apartado, algunos diputados han cuestionado el precio de la bombona de gas en la región continental, una cuestión que la delegación de la firma ha aclarado que es debido a los costos de transporte y la falta de una infraestructura de producción. En lo que se refiere al guineo ecuatorial de telecomunicaciones, el director general, Carlos Esormico, ha desvelado que la sociedad prevé obtener unos ingresos de 11.191 millones de franco cefa, frente a un gasto corriente de 38.489 millones. Unos 9.233 millones corresponderían a la inversión. Los diputados se han interesado sobre la instalación y reparación de antenas de telefonía móvil en diferentes zonas del país, una cuestión que los miembros de GTSA han aclarado. E igualmente, los honorables han pedido a la firma a igualar las tarizas de pago de Internet que se aplique en la subregión. Antes de finalizar la sesión, los honorables han insistido en que los montos que presentaron las entidades en sus respectivas predicciones presupuestarias coincidan con las cuantías que fueron aprobadas en la conferencia presupuestaria con el Ministerio de Hacienda. Dejamos Parlamento y les informamos que el ministro delegado de Agricultura, Ganadería, Bosque, Pesca y Medio Ambiente, Diosdado, en Biambumillo, ha presidido en la ciudad de Bata dos encuentros por separado, el primero con el personal de su ministerio y el segundo con los técnicos forestales de su departamento. Durante este encuentro, se han abordado temas como el cumplimiento del techo de ingresos fijados por el gobierno y el agrupamiento de mano de obra nacional. Este encuentro de información, considerado como el primero que mantiene el ministro delegado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosque, Pesca y Medio Ambiente, con el personal afecto a este departamento, tras los nuevos nombramientos, contaba con seis puntos en su orden del día, siendo el primero el tema de los ingresos, ya que este es uno de los departamentos que sostiene la economía del país. Por ende, desde la fecha hasta el 31 de diciembre, deben exigir todas las tasas legales para que el departamento cumpla con el techo de ingresos fijados, así como la exigencia a las empresas sobre el cumplimiento del porcentaje de la mano de obra nacional. En todo este año, nosotros tenemos déficit de los ingresos al fisco. Y al tener déficit de los ingresos al fisco, es porque la actividad de exportación de madera se había bajado, se había prohibido de antemano la exportación de madera en rollo, y también teníamos problemas de tránsito de empresas que hacen transformación de madera en las carreteras asfaltadas. Entonces, como ya se han abierto todos estos conceptos, de hecho, hemos hablado fuertemente con los técnicos de toda la sección a fin de que el departamento pueda cumplir con sus techo de ingresos en este final de año 2024. También se ha abordado la falta de permanencia en sus respectivos destinos de control forestal. La poca aplicabilidad del marco legal del sector forestal erra otro de los puntos, destacando la gobernanza y la corrupción en el sector forestal, ya que están ligadas a la falta de conocimientos legales y deben tener en cuenta la ley de anticorrupción con la que cuenta ya el departamento en todos sus puntos. Obian Bomullo en el quinto punto les ha recalcado lo que es el respeto a la jerarquía administrativa y conocimiento de las estructuras, advirtiendo que cualquier falta de indisciplina o indicios de corrupción elevado al delegado regional será objeto de informe al ministro titular para la toma de decisión. Y el último punto ha sido de asuntos varios, donde se ha ido escuchando diferentes intervenciones tanto del director de industrias y comercialización de la madera, el delegado, así como todos los reunidos. Como adelantábamos al comenzar, el secretario de Estado encargado de impuestos y recaudaciones del Ministerio de Hacienda ha informado este martes al personal de su departamento en Bata sobre el nuevo plan de acción diseñado para cumplir los objetivos establecidos por el Ejecutivo. El secretario de Estado de Impuestos y Recaudaciones, José Domingo Ntombacale, ha presidido en la jornada de este martes una reunión con todo el personal de su departamento ministerial destinado en esta ciudad de Bata. Durante el encuentro del miembro del gobierno destacó varios puntos, donde en primer lugar ha felicitado a todos los funcionarios por haber alcanzado el techo de ingresos fijados por el gobierno para el 2024, un logro que refleje el compromiso y la dedicación del equipo. Bacale también subrayó la importancia de la permanencia en los puestos de trabajo y el correcto uso de la vestimenta, elementos que contribuyen a la imagen institucional del ministerio. En un tono firme abordó el tema de la corrupción, enfatizando la necesidad de implementar credenciales para los recaudadores que garantice la transparencia durante las inspecciones, además de luchar contra la corrupción, lo que ha denominado borrón y cuenta nueva. He dicho borrón y cuenta nueva porque hemos escuchado varios casos de corrupción, les he insistido en la necesidad de ajustarse al trabajo que está haciendo el gobierno de lucha contra la corrupción, les he explicado los nuevos procedimientos que vamos a llevar a cabo para seguir trabajando en la mejora de los ingresos, la forma que vienen trabajando, que vayan abandonando estas formas para adecuarse a los nuevos requerimientos de los nuevos tiempos. Durante el encuentro en Don Bacale ha instado a los presentes a asumir la responsabilidad de sus acciones. Además, ha hecho mención del nuevo plan de trabajo diseñado por su ministerio que busca optimizar la eficacia en la recaudación de impuestos. Al ser un encuentro de carácter interactivo, los asistentes han aprovechado la ocasión para presentar algunas dificultades que les impiden el buen desarrollo de sus respectivas tareas. De cómo tenemos que trabajar, cuáles son las prioridades que tenemos que dar lugar para nuestro trabajo, cuáles son los vicios que hay que eliminar, que hoy por hoy se habla reiteradamente sobre el tema de la corrupción, que el funcionario tiene que ser digno y consecuente de sus actuaciones, que no solo basta entrar, firmar y luego a tiempo prudencial uno tenga que abandonar su puesto de trabajo. Entonces, a partir de allí tiene que haber permanencia en el trabajo. Lo que refleja un compromiso colectivo hacia la mejora continuidad del sistema de recaudación en el país. La alcaldesa del Distrito Urbano número 2 de Bata, Soño y Enedu, junto a sus colaboradores, han supervisado este martes los trabajos de limpieza en varios cementerios de su jurisdicción como parte de las actividades programadas por el Ayuntamiento Central de Bata. Esta iniciativa se lleva a cabo en anticipación al Día de Todos los Fieles Difuntos, una festividad religiosa católica que se conmemora cararía 2 de diciembre en memoria de todos los seres queridos fallecidos. Sabiendo que realmente el ser humano tiene, después de todo el trabajo, tiene lugar que descansar. Para ello, la alcaldesa de este Distrito Urbano número 2, Sonia Oyanet-Wackel, junto a la primera teniente de alcaldesa, Pelagian Somorellán, y el concejal Marciano Ecoesono, supervisaban en esa jornada los trabajos en el primer cementerio adecentado ubicado en la comunidad de vecinos de Covenamuno y Onguno. Pero los mismos presidentes de estas comunidades que hagan este trabajo en colaboración del ayuntamiento, porque siempre les vamos a apoyar en cualquier momento cuando hay necesidad. Por su parte, el presidente de esta comunidad de vecinos, Carlos Ndonecua, expresaba sus agradecimientos por la labor realizada, destacando la importancia de estos trabajos y solicitando a la alcaldía que se continúen en el futuro, así como en otros cementerios de la zona. Porque este cementerio, su estado anterior, tal como lo han visto, en medio de las malezas, era preocupante, porque era guarnición de los violadores, de los atacantes, porque lo que la población de Guinea Ecuatorial en general espera y la población de Covenamuno en particular es recibir una mano amiga para apoyarnos en situaciones como estas. No obstante, quisiera por lo menos sugerir a esta comitiva del ayuntamiento del Distrito Jurado Número de Debata que esta no sea la primera ocasión y la última. Precisando que esta acción ha sido valorada muy positivamente por la comunidad, subrayando la sensibilidad del gobierno local hacia las tradiciones y el respeto por los difuntos. Ha llegado a Malabo la delegación del CICTE que viajó a Burkina Faso para asistir a la conferencia de ministros de la propiedad intelectual de los estados miembros de la OAPI. En ese coloquio se discutió sobre la conferencia internacional de los dibujos y modelos industriales. Anacleto Lomi Bui regresa de Bagadubu en Burkina Faso tras asistir a una reunión internacional sobre el desarrollo de los diseños industriales. En el marco de las reuniones de concertación de la organización africana de propiedad intelectual y como sabéis nosotros somos miembros de esta organización y cada vez que hay algún asunto puntual de la posición que tiene Guinea Ecuatorial en el ser en esta organización se nos invita esta vez ha sido en Bagadubu en Burkina Faso para estudiar los modelos y diseños que nosotros queremos aplicar al proceso de industrialización del país no solamente de nuestro país sino también de todos los países de África para armonizar hacer que la industria se convierta en un reflejo de nuestra también de nuestra cultura. Entre los temas tratados se destaca la valoración de la industria las exposiciones artesanales lo que se pretende con esta iniciativa es que la evolución y la diversificación industrial tengan en cuenta sus raíces y su cultura Guinea Ecuatorial como miembro del Consejo de Administración ha aprovechado en plantear propuestas muy concretas durante estas sesiones la mayor parte de ministros asistentes en este encuentro han adoptado una declaración de Bagadubu dándole importancia a la invención y a la creatividad teniendo en cuenta las raíces propias para que esta industria sirva para las necesidades locales El presidente de la Oficina Internacional de Educación Católica y de la Asociación de Centros Católicos de Guinea Ecuatorial ha realizado una visita a los centros educativos de la parte continental para evaluar el estado de funcionamiento de los mismos El presidente de la Oficina Internacional de la Educación Católica para África y presidente de la Asociación de Centros Católicos de Guinea Ecuatorial hace estas visitas a los centros católicos antes de la reunión a la que asistirá en Ginebra el próximo mes de diciembre Para conocer un poco más de las flaquezas de los centros la segunda plataforma de los centros más grandes del país desde ayer estuvo a pie de cañón llegando primero a Centro Sur donde los estudiantes les han contado sus vueltas de las vacaciones y ahora les toca de adaptarse al ritmo de las clases Luego en Güelenzas han visitado María Auxiliadora de las Hermanas Alesianas y María en Basoa Bachillerato entre algunos centros que también son del ACCEG no solo por su educación católica sino también por su educación en valores y humanismo cristiano La Fundación Constancia Mangenzocom y demás responsables les han hecho un tour en las aulas donde han visto cómo es el arrancar del año escolar 2024-2025 Hoy en la provincia del litoral ha estado en otros centros Los estudiantes le han recibido con aplausos además de rezar también el Padre Nuestro Ellos también están con los retos de la vuelta al cole pero ven un fin de curso con buenos resultados 44.400 estudiantes forman esta asociación Algunos problemas de los presentados en los encuentros que mantuvo el presidente de la OIEC y ACCEG requieren solución inmediata otros ser más estudiados detenidamente amatizado La clave por ahora es conseguir uniformidad en los resultados anuales y facilidades educativas Los países de no orientación mayoritaria católica siguen siendo el mayor reto Según el programa de estas visitas rutinarias algunos viajes también están previstos a realizarse en algunos países de África algunos en la ciudad de Malabo y las demás provincias de Bata para llevar una visión más detallada tanto de la educación en Guinea Ecuatorial como a nivel de África para así optimizar la educación de los centros católicos El fin de las visitas de estos dos días terminó con la visita al Centro Canija ayer en Ebinaion próximo a inaugurar que también será parte de la ACCEG Y el Centro de Formación Profesional Ocupacional Ciriaco Tamarite Burgos de Anobón ha iniciado este martes las clases en las distintas especialidades que ofrece Este es el quinto año de formación en este Centro de Formación Profesional y Ocupacional al inicio del curso que este año oferta entre otras especialidades la electricidad fontanería cocina y hostelería y corte y confección el director Sidney Nela Morgades ha animado a los estudiantes de aprovechar esta oportunidad que el gobierno brinda a los jóvenes de formarse desde la isla Porque el gobierno ha puesto este proyecto gratuito de formación profesional ocupacional para que los jóvenes como vosotros y los hombres que quieren porque no es solamente para jóvenes que tienen ya un empleo pero que no hay este empleo en el mercado puede servirle para conseguir otro empleo y los jóvenes que están aprovechando salir en una puerta grande a la sociedad para ayudar al desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial El director acompañado del secretario técnico Bernardino Segor Besegura ha recorrido los módulos de los talleres donde los 162 estudiantes matriculados este año han agradecido al gobierno y han dicho que darán todo de sí para formar parte de la población activa para coayugar en el desarrollo del país recomendarles que la calle nada aporta que lo que siembra uno es lo que cosecha y si prefieres estar en la calle en vez de sentarte aquí pensando que es algo con poco peso con poco interés estás muy equivocado porque de aquí saldrán grandes fontaneros y tú también puedes los egresados de esta quinta promoción obtendrán el título de iniciación y otros de especialización el director ha augurado esperanza de que esta promoción sea mejor de acuerdo al programa de formación que tiene diseñado el centro pero este proyecto está aquí y estamos animando a todo el mundo para que aprovechen este proyecto y que cambie su vida y salir de la calle La agencia rusa Iniciativa Africana que promueve la colaboración entre la Federación Rusa y los diferentes países africanos en el ámbito nacional ha organizado una conferencia este martes en Malabo con el objetivo de mostrar el impacto de las falsas noticias y sus correspondientes consecuencias Con esta conferencia los integrantes de la Iniciativa Africana pretenden mostrar a los asistentes como las noticias falsas pueden cambiar la visión que tienen las diferentes personas con respeto a un determinado país o sociedad En una entrevista a Pavel Gatalay quien es corresponsal especial de la agencia ha puntualizado que el objetivo de la iniciativa es mostrar la realidad sociopolítica de Rusia sin distorsionar la información Gracias a todos soy un corresponsal de la Iniciativa Africana somos una agencia federal de Rusia que básicamente enseñamos noticias objetivas sin prejuicios al mundo sin ninguna propaganda y básicamente estamos ubicados en Burkina Faso en África Central Mali y Níger y en Guinea Ecuatorial actualmente estamos en Guinea Ecuatorial para enseñar noticias sobre nuestro país culturalmente económicamente historia y hacemos muchos eventos sobre la educación El corresponsal especial ha señalado por otra parte que la conferencia se ha organizado para mostrar las diferentes maneras en las que se puede combatir las noticias falsas occidentales estamos intentando explicar a los bloggers a los creadores de contenido que están acá cómo enfrentar a los fake news occidental estamos viendo buen acercamiento entre las relaciones de Rusia y Guinea Ecuatorial están siendo muy amigables y básicamente queremos enseñar objetivamente toda la información que hay sin ningún prejuicio que la gente esté bien informada y para eso necesitamos enfrentarnos a los fake news occidentales para que tengamos aquí únicamente verdad durante el encuentro los miembros de la agencia iniciativa africana que promueve la colaboración entre la federación rusa y varios países africanos han resaltado la importancia de las estrechas cooperaciones que Rusia mantiene con varios países africanos y su constante apoyo a las iniciativas de desarrollo de estos estados residentes de los distritos de Mbini y Akurena han recibido kit de alimentos donados por la fundación Constancia Manguin Zocomo el programa asistencial ha vuelto a llegar a Mbini y Akurena en el se ha ido a repartir kits de alimentos y productos básicos de higiene localizados los necesitados de entre los más necesitados en zonas alejadas se va hasta ellos pues muchos presentan enfermedades crónicas dificultades al caminar o ceguera para la fundación Constancia Manguin Zocom este programa es estricto pues es el ideal con el que se crea la institución benéfica y el que les define como institución caritativa orientada a durar en el tiempo los logros de esta actividad caritativa son personas que saben que en estas fechas recibirán atención social cultural y sanitaria todos los meses de manera gratuita ayudándoles a sobrellevar mejor el día a día la alegría con la que reciben a las manos de la fundación Constancia Manguin Zocom que hacen posible este servicio social es la recompensa que a ellos les llena aseguran entre tanto la organización de las Naciones Unidas ha proclamado el 29 de octubre como el día internacional del cuidado y el apoyo con el objetivo de visibilizar el trabajo de quienes cuidan también resalta la asistencia cariño y tiempo a personas vulnerables imagina un mundo donde el apoyo y el cuidado sean tan valorados como el éxito o la independencia muchas personas en el mundo se dedican a dar asistencia cariño y tiempo a personas dependientes o vulnerables es una humanidad esencial para una sociedad más empática y justa la ONU enfatiza la necesidad de valorar el trabajo no remunerado que en su mayoría realizan mujeres en todo el mundo este trabajo de cuidado es esencial para el bienestar de sectores vulnerables como niños ancianos y personas con discapacidad son fundamentales para el bienestar de la sociedad esencialmente para los niños personas de edad y personas con discapacidad pero también para alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas en Malabo existen asilos como el asilo Moyo la fundación Anacosta que se encargan del cuidado de las personas mayores y luego está el orfanato que se encarga de cuidar a los niños huérfanos hace poco el jugador Pedro Mbao Biang donó sus dietas correspondientes a los últimos partidos del Zalán contra la Iberia al orfanato de Malabo a menudo el cuidado no remunerado es invisible en las políticas y estadísticas lo que resulta en la falta de reconocimiento y su valor las mujeres y niñas asumen una carga desproporcionada de sus trabajos lo que limita su participación plena en la sociedad y sus oportunidades económicas en este día recordemos que el cuidado no solo es una tarea sino un acto de amor y solidaridad que enriquece nuestras vidas y hace posible el progreso y el bienestar de toda la humanidad también lo hemos destacado en portada después del feroz incendio que se produjo este lunes en el barrio Timbavé de Malabo un equipo de este telediario ha recorrido la zona este martes en el lugar los cuerpos de la seguridad y el ayuntamiento han comenzado a evaluar los daños y a realizar trabajos de limpieza este lunes el barrio Timbavé conoció uno de los sucesos más trágicos jamás vividos en esta localidad la explosión de un camión cisterna que venía a suministrar combustible a un depósito ilegal de este producto esta mañana tras nuestro recorrido por esta localidad se ha notado la presencia de agentes del ayuntamiento quienes venían a encargarse de la limpieza del lugar y de agentes de seguridad que se encargaban del orden y el control según cuentan fuentes cercanas durante el incidente el cableado eléctrico de la zona prendió fuego debido a la alta tensión en la propagación del fuego tras este hecho la empresa Segesa se trasladó al lugar para contrarrestar esta situación y después de un intenso trabajo volvió la luz en la comunidad a las 19 horas de ayer de igual modo se ha constatado a comerciantes sacando algún que otro producto en sus negocios salvado del fuego el alcalde de Malabo se ha acercado para conocer de cerca la situación y conocer las causas que han provocado este siniestro de esta manera aprovechó también su presencia en el lugar para enviar un mensaje a la población como ustedes saben cuando ha habido una incidencia de esa magnitud nosotros tenemos que liberar lo que ha sido dañada como lo que son las infraestructuras del estado estamos aquí ahora para sacar todos los vehículos quemados intentar limpiar las calles y los entornos a fin de que el lugar puede volver a recobrar la normalidad como siempre hemos dicho que la gente tiene que respetar las normas el orden público como como ustedes ya lo están viendo la actividad que se ha que ha provocado el incidente está prohibida desde hace mucho tiempo pero los ciudadanos no conocen después las consecuencias muchos creen que se prohíbe ciertas cosas para bloquearle su actividad económica siendo que el gobierno su misión es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes el gobierno de guinea ecuatorial manifiesta su preocupación por el uso abusivo de las redes sociales y busca promover prácticas responsables especialmente ante la proliferación de páginas que difunden información falsa contenido inapropiado para menores e incitaciones a la violencia el uso de las redes sociales ha evolucionado la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información sin embargo este fenómeno también ha generado preocupaciones significativas especialmente en relación con la difusión de información falsa y la exposición de menores a contenido nocivo en respuesta a estos problemas crecientes el gobierno ecuatorguineano está considerando un conjunto de medidas que buscan mitigar estos riesgos las restricciones en algunas plataformas digitales con información no verídica son una de las prioridades del gobierno a través de la colaboración con plataformas digitales y organismos internacionales se espera implementar un sistema de monitoreo y verificación que detecte y limite el alcance de estas informaciones perjudiciales esto ayudaría no sólo a proteger la integridad del debate público sino también a fomentar una ciudadanía mejor informada otro ámbito de preocupación es el acceso de los menores de edad a contenido inapropiado o violento las iniciativas propuestas buscan establecer controles más estrictos que aseguran que los jóvenes navegan con espacios digitales seguros esto incluye la sensibilización tanto a padres como a educadores sobre la importancia de supervisar las actividades en línea y fomentar un uso responsable de la tecnología las iniciativas en curso son un paso necesario para garantizar la seguridad de sus ciudadanos más jóvenes y promover un entorno informativo más saludable la colaboración entre el gobierno las plataformas digitales y la sociedad civil será crucial para el éxito de estas iniciativas les informamos ahora de esta triste noticia un hombre de aproximadamente 60 años ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo en las inminaciones del barrio de Son de la ciudad de Vivín un hombre de aproximadamente 60 años de edad ha perdido la vida tras ser atropellado por un vehículo este suceso se ha producido en las inmediaciones del barrio de Son de la ciudad de Vivín según ha explicado el doctor Tomás médico que ha atendido al finado ha dicho que tras el impacto el ciudadano fue conducido de inmediato al centro de salud más cercano para los primeros auxilios ya que se encontraba inconsciente con un traumatismo en el tórrax y heridas en el cráneo a pesar del esfuerzo del personal sanitario el ciudadano fallecía tres horas después del incidente el hecho ha consternado a toda la comunidad y de una manera particular a su familia aunque por otro lado las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer la circunstancia del accidente y determinar la responsabilidad del conductor involucrado este lamentable incidente resalta la necesidad de mayor atención a la seguridad vial donde los atropellos son un problema recurrente unifuente de innovación patrocina este espacio triste noticia para el sector deportivo en nuestro país ya que en la tarde de este martes se ha anunciado el fallecimiento del periodista deportivo Amador Botey Riyoko la muerte le sorprende en el hospital La Paz de Malabo informaban fuertes informaban fuentes familiares según ha confirmado una publicación del diario deportivo de Guinea Ecuatorial Huella Deportiva Amador Botey Riyoko trabajaba como locutor en la radio Songa 90.0 hace aproximadamente 10 años y era empleado del departamento de comunicación de la Fakifud Amante del deporte rey narrador y comunicador deportivo como se le conocía desde aquí nos consolamos con la familia y que descansen en paz ¿Recibiste algún tipo de instrucción algún recordatorio o simplemente te mandaron el cuestionario y punto? Bueno, lo que sí me mandaron un cuestionario y también unos parámetros a seguir para votar pero entonces hacía a través de un enlace y desde ahí se accede y ya vas colocando a la gente según cómo piensas Fernando ¿A quién votaste como mejor jugador del año? A Vinicius ¿Y segundo? Estaba Iñaki Williams ¿Y tercero? Rodrigo Rodrigo Vale, perfecto Rodrigo Sí, sí el que ha ganado Vamos La respuesta del periodista Fernando Aveso en el partidazo de Copa en España quien analizaba junto a Juanma Castaño para analizar a quién había votado y cómo había procedido para hacerlo La gran sorpresa de los presentes sobre la votación del periodista ecuato-guineano ha sido la votación de Iñaki Williams que estaba entre sus candidatos La votación para el balón de oro procedente de un nutrido grupo de 100 periodistas expertos de muchos rincones del planeta donde tuvo ayer protagonismo en varios espacios deportivos de España como Cope y el Chiringuito en nombre de Don Fernando Aveso representaba a Guinea Ecuatorial Hola, ¿qué tal están? La selección de ecuato-guineanos residentes en Houston Estados Unidos ganó recientemente la Copa de África de integración después de vencer en la final a Senegal esta ha sido la segunda vez que el combinado nacional gana este torneo El fútbol ecuato-guineano está de enhorabuena el Dallan Houston ganó la Copa de África de integración de Houston Estados Unidos imponiéndose a Senegal en la final disputada en el campo de Cooling Park en la ciudad de Houston Texas La selección integrada por ecuato-guineanos residentes en la ciudad del estado Tejano venció a los Leones de Taranga en los tiros penales en un partido que terminó con empate a dos en el tiempo reglamentario Y en la tanda de los penaltis la selección senegalesa marcó un tanto mientras que los ecuato-guineanos anotaron tres goles para certificar su triunfo por 3 a 1 y conseguir su segundo título de la Copa de África de integración en Houston Texas tras levantarlo por primera vez en el año 2018 Después del partido el comité organizador procedió a la entrega del título al combinado ecuato-guineano Los aldeanos del campo Cooling Park se convirtieron en un improvisado salón de baile donde los ecuato-guineanos festejaron el título Antes de finalizar decirles que la Federación de Patinaje Artístico ha clausurado en la tarde de este lunes un curso de forma que venía desarrollando en el Centro Cultural Ecuato-guineano de Bata La formación ha contado con la participación de algo más de 32 asistentes entre estos técnicos y atletas El acto ha sido presidido por el inspector distrital de deportes Carlos Bonzundi acompañado por el presidente de la Federación Ricardo Juan Oquenve y los representantes del Comité Olímpico El encuentro comenzó con los agradecimientos de la Federación al técnico camerunés quien compartió sus conocimientos con los instructores y atletas precisamente Ricardo Juan en sus palabras ha animado a los cursillistas a aplicar lo aprendido durante la formación El bien este es vuestro porque la base nuestra es que ustedes estén formados a nivel profesional y que esta formación que más o menos habéis recibido aquí esa primera fase de formación que habéis recibido aquí el objetivo es que se transmita que no se quede en lo que hemos hecho ya como sabéis próximamente vamos a realizar unas formaciones en las cabezas de provincias y esto es lo que queremos que ustedes vayan a transmitir Al ser la primera fase de este programa los técnicos y atletas han expresado su gratitud al ministerio y al facilitador por esta iniciativa esta ceremonia concluía con la entrega de certificados a los 32 participantes desde esta formación hemos podido más o menos tener un organigrama que es la preparación técnica de primero de un atleta para poder formar a los más bélicos a través de ese curso de formación hemos aprendido nuevas cosas que no sabíamos hemos aprendido lo que es la ética la disciplina o sea cómo podemos comportarnos en un ámbito deportivo Muni Fuente de Innovación patrocina este espacio compañeros hasta aquí con la actualidad deportiva gracias Maxi por toda esa información audiencia esto ha sido todo por hoy volvemos mañana a la misma hora con más actualidad de Cuba buena noche igualmente Simi hasta mañana pasen una linda noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!